Presidente presente, Presidente ausente, señorías, buenas tardes. La publicidad es una cosa tan potente que pasa a formar parte de nuestra identidad, de nuestra memoria y de nuestras señas de identidad como generación. La primera campaña publicitaria que tengo yo en mi memoria es la de 1964, de 25 años de paz. Eran cuatro palabras que se repitieron hacia la saciedad. Vallas publicitarias, sellos de correos, pasquines, todos los medios de comunicación de la época. Detrás de estas cuatro palabras había 25 años de miseria y de miedo para una parte importante de la población. Detrás de esas tres letras enormes, paz, se ocultaba la realidad de las cárceles, de las fosas, de las ejecuciones, del exilio, del maquis, de los hospicios, de la emigración masiva, de la miseria cultural, económica y sexual de aquellos años. 25 años de paz fue quizá la primera campaña de publicidad moderna. Fraga fue el director de una orquesta que anunciaba a bombo y platillo el comienzo de nuestra historia contemporánea. Se abrían las puertas al turismo, a las nuevas infraestructuras, a las telecomunicaciones y también a muchas campañas publicitarias. Fraga quizá fue el primero en comprender que la publicidad era un arma cargada de futuro. Ahora, 50 años después, en hora de máxima audiencia televisiva, sofisticados anuncios de coches y productos de belleza femenina no solo animan al consumo, crean una sociedad, recrean una sociedad ficción, de hombres poderosos en vehículos potentes, de mujeres hermosas que viajan a su lado. Un buen coche y una mujer que provoca envidias son los dos símbolos del triunfador. Esto en el siglo del cambio climático y del empoderamiento de las mujeres. La publicidad en España es a menudo tramposa, sexista y engañosa. Utiliza la ecología para fomentar el consumo, el feminismo para vender casi cualquier cosa. 25 años de paz ya utilizó todas las lenguas del Estado, esas que estaban prohibidas en las escuelas. En Cataluña era 25 años de paz. Había gente que le quitó un palito a la U y era 25 años de paz. El control de la publicidad está, sin embargo, a cargo de un organismo que se llama Autocontrol, que está participado por ejecutivos y directivos de multinacionales de empresas diversas. Sin duda son juez y parte al mismo tiempo. Sin duda, el control de contenidos y formas en publicidad debería estar a cargo de un organismo independiente, sin intereses en la venta y promoción de los productos publicitados. En el caso que nos ocupa hoy, esta publicidad que ofrece productos sin IVA, o bien este eslogan es falso, con lo que incurre en publicidad que lleva engaño, o bien es cierto lo que constituye un fraude. La Ley 34 del 98, en su artículo 3, apartado E, prohíbe la publicidad engañosa, desleal y agresiva. En este caso, las campañas Semana sin IVA, Comprar tu ordenador sin IVA, etc., ya de por sí agresivas, son, sin lugar a dudas, engañosas. ¿Se trata de no pagar el IVA y participar así en un fraude, o se trata de un eslogan publicitario intencionadamente engañoso y que, por lo tanto, incurre en falsedad? Si lo que quiere decir es que al cliente se le descontará del precio del producto un tanto por ciento y que este tanto por ciento es equivalente al tanto por ciento que le corresponde al producto como impuesto de valor añadido, ¿por qué no se dice de una forma más clara? ¿O el descuento es una cantidad equivalente al IVA que tenía el producto antes de efectuar ese descuento? ¿O bien se quiere decir que el descuento es una cantidad equivalente al pago del IVA posterior al descuento que se le va a efectuar? Bueno, el eslogan sin IVA es engañoso y muy confuso. Además, se trata de una conducta claramente desleal. Para empezar, hacia la agencia tributaria que se esfuerza e invierte en campañas para concienciar a la ciudadanía de la importancia de rechazar ofertas de bienes y servicios sin IVA, es decir, en negro, pero también desleal hacia otras empresas que no utilizan este tipo de subterfugios y que hacen ofertas claras en las que a primera vista cualquier cliente puede identificar el descuento que se le va a aplicar en un producto determinado. Las ofertas sin IVA presentan los impuestos como una carga a evitar, olvidando su función redistributiva y solidaria. En la ley de 29 de 2009, en la ampliación del reglamento, se condena también el comportamiento de las empresas que publicitan productos de manera susceptible de distorsionar el comportamiento del consumidor medio al que se dirige una práctica determinada. ¿Acaso no se insinúa en este tipo de publicidad sin IVA que es mejor no pagar ese impuesto? ¿Acaso este tipo de publicidad no insinúa que el esquivar el pago del IVA es algo positivo? Hoy votaremos a favor de esta PNL del PNV y trabajaremos para poner en el centro del debate todo el tema de la publicidad y del consumo responsable, que ahora mismo debería ser uno de los temas políticos de relevancia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de la Concha.